Música 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 ¡Viva la línea! ¡Veis acá! ¡Lormecais! ¡Lormecais! ¡Bien Mario! ¡Está bien jugado, está bien! ¡Loy la vuelta! ¡Lala! ¡Lala aquí! ¡Lala, vaya! ¡Cuidado, segundos! ¡Lala, espalda! ¡Lala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Más equipos! ¡Suéltale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Valles Kwanes! ¡Sobrevalor! ¡Va! ¡Va! ¡Va salveista! ¡Va Mario ¡Va! ¡No la hemos salido! ¡Portería! 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 ¡Portería, barrigas! ¡Portería, barrigas! ¡Portería, barrigas! ¡Portería, barrigas! ¡Portería, barrigas! ¡Portería, barrigas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Abaitalo! ¡Aguéntalo! ¡Vamos! Echando la vigilancia, echando sobre 11-1 ¡Muinaldo! ¡Sobre 11! ¡Muinaldo! ¡Fuesturia! ¡Muinaldo! 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 Marca, Chato, o me tuve una sienta. Diego, Diego, Diego. Chato, chato, chato. Quítame, Chato, el 11. Venga, no me lo pongo, porja. Ande. Chato, Chato, Chato. Mario, ¿quién trae tu lugar? Yo me lo puse, justo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Coñón, coñón, coñón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, solo! ¡Vamos, solo! ¡Vamos, solo! ¡Vamos, solo! Qué, eh, escucha. ¡Llegó, llegó! ¡Chato, bien, día! ¡Porque no ha sido la rodilla que ha sido la rodilla de la jugadera! ¡Acajeo! ¡Para! ¡Va! ¡Que ha asciado! ¡Acajeo! ¡Va! ¿Va! ¡Va! 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 ¿Quién está hecho? 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 ¿Quién está hecho?